Bapu, qué lindo clásico. ¿Cuántas ganas teníamos de jugar? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento por poder jugar este clásico, que sabemos que es lindo, ¿no? Jugarlo con tanta gente, con el Bolívar, entonces contento porque pudimos llevar unos tres puntos. Estos dos días te molestó la pierna, había una molestia, pero no había argumento para no estar aquí. Sí, quería jugar este partido, como le dije, son tipos de partidos que cualquier jugador quisiera jugar, ¿no? Sí, estaba un poco con molestias en el isquio, pero ya vamos a ir trabajando para mejorar ello. ¿Cómo terminas? Un poco dolorido, pero contento por los tres puntos, ¿no? Te pregunto porque, a ver, el festejo es importante, el apoyo, pero posiblemente jueguen el domingo. Sí, eso, ¿no? Hay que ir a cuidarnos, a pensar a ver si realmente se juega el domingo, vamos a estar preparados, pero ahora estamos contentos, ¿no? Por poder, por traernos estos tres puntos o por quedarnos estos tres puntos acá en casa. ¿Qué te dice todo esto? El cariño de la gente, los niños, ¿qué te gusta? La verdad que estoy agradecido primeramente con Dios por toda esta oportunidad que me está brindando en mi vida. Como le dije en un principio, que voy a seguir trabajando y eso es lo que voy haciendo, ¿no? Seguir trabajando y poder algún día ser un ídolo en este club también. ¿Y lo personal es diferente en ganarle al Bolívar y en el año, no? Sí, sabemos que Bolívar es un gran club. Tiene... Planeta Deporte.